¡Hola clase! Good morning, 2nd grade. Good morning, clase. ¿Cómo están mis chicos el día de hoy? ¿Listos? Muy bien, empezamos entonces la clase del día de hoy, chicos, con nuestra canción del Good Morning. Vamos, vamos todos, todos a cantar sin. ¿Sí? Vamos a cantar sin con la Miss, con Miss Rocío. Sí, vamos, vamos. Vamos a cantar, chicos. Stand up, stand up. Good morning, how are you today? Good morning, good morning. I'm happy. Let's play. Good morning, good morning. How are you today? Good morning, good morning. I'm happy. Let's play. Stretch up, stretch down. Abajo. Spin your head. Turn around. Up and down. Stretch your arms. Stretch your arms and turn around. Gira, gira, gira. Good morning. How are you today? Good morning, good morning. I'm happy. Let's play. Good morning. How are you today? Good morning. Good morning, second grade. I'm happy. Let's play. Muy bien, chicos. Genial. Genial. Ahora sí, nos sentamos. Sit down, please. Excelente. Ya está sentadito. Sit down well. Muy bien. Excelente. Campeones, campeonas. Ahora vamos a empezar con la clase, ¿verdad? Muy bien. Ya tenemos la fecha por aquí. Ok. June 2021. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy, chicos? Ajá. Vamos a hacer un review. ¿Qué es un review? ¿Ustedes lo recuerdan? Un repaso. Un repaso de lo que habíamos hecho antes. ¿Ok? Con ejemplos nuevos para poder nosotros practicar practice. ¿Sí? Muy bien, chicos. En primer lugar, first of all, we talk about, ¿ok? We're going to talk about vocabulary furnishings, ¿verdad? Vocabulary furnishings. ¿Qué eran las furnishings, miss? ¿Qué significaban las furnishings? Era el mobiliario, ¿verdad? Yes. Tu respuesta fue los muebles de la casa. ¿Ok? Genial. Punto para ti. Muy bien, mi amor. Entonces, vamos a empezar recordando uno por uno. Ya rápidamente, ¿eh? Ok. Tenemos entonces, todos conmigo. Tenemos al closet. Closet, very good. Muy bien. También tenemos a nuestro amiguito phone, con el que hacemos llamadas phone. Phone, that's right. Tenemos al amigo TV. TV, very good. Muy bien. Tenemos, ¿dónde guardamos los libros? En el bookcase. Book, ¿ok? Aquí está. Bookcase. Fantastic. ¿Dónde nos podemos ver? En el mirror. Yeah. En el mirror. Nos sentamos a ver una peli. En el... Coat. Coat. Muy bien, chicos. ¿Ok? ¿Dónde podemos colocar nuestros objetos? ¿En una? En una table. Very good. En una table se pueden colocar diferentes cosas, ¿verdad? Muy bien. ¿Dónde podemos ver la hora? En el clock. En el clock. Very, very good. Muy bien. Seguimos. Para alumbrar, chicos. Lamp. Miss, lamp. It's a lamp. Very good. Y por último, tenemos al... Cabinet. Cabinet. Very good. Muy bien. Genial, amores. Genial. Ahora que hemos recordado todo nuestro vocabulary, furnishings, ¿ok? Vamos a practicar practice, ¿verdad? Habíamos aprendido la clase pasada algo muy bueno y muy interesante, ¿no? Para diferenciar. ¿Qué hicimos? Hicimos... Vamos a colocarlo por aquí, ¿ok? Prepositions. ¿Qué eran las prepositions? Tenemos muchas. Ustedes deben saber que hay muchas, ¿no? Muchas preposiciones, pero vamos a practicar solo tres, ¿verdad? Solo tres que vimos en la clase pasada. Ahí tenemos preposition in, preposition on, preposition under. Muy bien. Muy bien. Vamos a quedarlo bien por aquí para que lo puedan observar mejor. Ahí está. La primera, ¿verdad? Aquí está la primera. Tenemos la preposition, preposition in. In. Vamos a colocarlo por aquí para verlo un poquito mejor, ¿verdad? In, por aquí. In. También tenemos in the middle, en el centro, la preposition on, preposition on, on. No, the robot. Where's the robot? On. Muy bien. Y por último, teníamos la preposition under, preposition under. Si yo te pregunto, mi amor, where's the robot, ¿no? Este es un robot, parece, ¿verdad? Muy bien. Primera pregunta. Where's the robot? The robot is in the box. Is in the box. El robot está en la caja, ¿verdad? Dentro, dentro de la caja. Muy bien. In the box. Where's the robot? The robot is on the box. On the box, ¿verdad? El robot se encuentra encima de la caja. On the box. On the box. Muy bien. Where's the robot in this picture? The robot is under the box. The robot is under the box. ¿Verdad? El robot se encuentra debajo. Under the box. Muy bien, chicos. Genial. Sorry. Vamos a practicar ahora, ¿ok? El in, on, under, ¿ok? A ver, todos conmigo, ¿ah? ¿Qué tal lo hacemos? In, on, under. In, on, under. In, on, under. ¡Excelente! One more time, ¿ok? Nuestro dedito es el que se va a posicionar. Nuestro dedito y nuestra manito hand, ¿ok? Nuestro finger en our hand, ¿verdad? Vamos. In, on, under. In, mira cómo se mete. In, on, under. In, on, under. Más rápido. In, on, under. In, on, under. Excellent. Very, very good. Muy bien, chicos. Genial. Ahora vamos a pasar con los ejercicios, con los examples, ¿ok? Muy bien. Vamos a retirar esto de aquí. Vamos a retirarlo. Ahí está. Oh, oh. A ver. Ya está. Listo, listo, listo. Y vamos a ver una imagen. Picture. ¿Qué imagen será la que vamos a ver? Let's see. Aquí tenemos a un amiguito, ¿verdad? What's that? What is this? It's a cat. Excellent. It's a cat. Es un amigo. Es un gatito cat. ¿Ok? Muy bien. Ese amiguito lo vamos a colocar. Lo vamos a colocar a ver por dónde. Por aquí. Over here, over here. Ahí está. ¿Qué podemos decir del amiguito cat? ¿Qué podemos decir? Ah, el gatito cat se encuentra... ¿Dónde se encontrará el amiguito cat? Vamos a colocar entonces nuestra oración sentence. Pero esta oración sentence está incomplete. Es incomplete. Está incompleta, mi amor. Está incompleta. Incomplete. Pero como tú ya sabes, me vas a ayudar, ¿verdad? Me vas a ayudar a completarla. Ahí está. Tú vas pensando, vas recordando cuál de las prepositions vamos a usar. ¿De acuerdo? Tenemos otra, otra, otra. A ver, otra imagen. It's a... It's a pencil. ¿Y dónde se encuentra el lápiz pencil? Tenemos un pencil y tenemos una table, ¿verdad? Una mesita table. Vamos a colocar nuestra imagen por aquí también. Por aquí. Ya está. Muy bien. Y vamos a colocar nuestra oración sentence. Por aquí también, ¿verdad? Allí. The pencil is... Wow, pero yo no lo sé aún, no recuerdo. Si tú recuerdas, tú tienes que ayudarme a recordar, ¿ok? Tienes que ayudarme a completar. Complete. ¿Verdad? Una imagen más por aquí. A ver, tenemos a los... A los tomatoes. A los tomatoes, a los tomatoes. Los tomates tomatoes. Muy bien. Ellos se encuentran ahí, ¿no? Ahí, en una canastita. En una canastita, en una cesta. Muy bien. Vamos a colocar entonces la oración sentence para los tomatoes. También está en complete, chicos. A ver, vamos a colocarla por aquí. Ya está. Ya está. A ver, lo que sigue. Ya está por aquí también. O también está en complete, ¿verdad? Claro, porque es el turno, es tu turno, el turno de que tú me ayudes a poder completarlo. Complete. ¿Con qué lo voy a completar, Miss? Pues lo puedo completar con... In, lo puedo completar con on, y lo puedo completar con under. ¿Ok? Pero eso depende, ¿no? ¿Cierto? Eso depende, mi amor. Muy bien. El gatito cat se encuentra... The cat is in, on, or under. In, on, a ver, or under. ¿Qué será, qué será? ¿Cuál será la respuesta, mi amor? Ajá. On. Very good. The cat is on that box. On that box. Entonces lo escribimos, ¿y, mi amor? Lo escribimos. The cat is on the box. On the box. Encima, ¿verdad? Encima. On the box. Muy bien. Siguiente. The pencil is... ¿Dónde se encuentra el amigo lápiz pencil? El amiguito lápiz pencil, Miss, se encuentra encima. Encima. Uy, se parece al amigo cat. Entonces decimos, the pencil is on, también. Muy bien, chicos. Están atentos. The pencil is on the table. El lápiz está encima de la mesa table. That's great. Second grade. Muy bien. Y tenemos una siguiente. ¿Dónde se encontrarán? ¿Dónde se encuentran los tomates tomatoes? The tomatoes are... Los tomates están encima, adentro o debajo de la canasta basket. In, on, under, in, on, a, in. Very, very good. Muy bien, chicos. Los tomates se encuentran dentro. Por lo tanto, le colocamos la preposición in. ¿Verdad? The tomatoes are in the basket. Very good. Pero, ¿qué pasa, chicos? ¿Qué pasa si colocamos otras imágenes? A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Estas ya las hemos usado. Vamos a colocar otras imágenes. Look at this, look at this. Ajá. Ya, ya está, ¿verdad? Ahí está. Nuestro amiguito dog. Nuestro amiguito dog. Por aquí tenemos otro, otra imagen. Another picture. Es nuestro amiguito. Nuestro amigo fish. Excelente. Nuestro amigo fish. Y por último, ¿ok? Una última imagen. Tenemos por aquí. Uy, con esto ya hemos practicado. Ya lo dominamos, ¿verdad, chicos? Sí, seguro que sí. Me saco 20 y mi examen. Un amigo boy. Y un árbol tree. Ya está. Entonces va por aquí. Ahí lo voy a colocar. Ya está. Retiramos rápidamente esto de aquí también. Mis oraciones, sentencias, porque ustedes ya han completado, ¿ok? Ya han completado. Muy bien. Muy excelente. Ahora vamos a ver. Si en la primera parte no te salió tan bien, no problem, ¿ok? No hay problema. Vale, vale corregir. Vamos a ver cómo nos va en esta parte, chicos, ¿ok? Muy bien. Ahí tenemos a nuestro amiguito. A nuestro amiguito, ¿ok? Dog. A nuestro amiguito fish. Y a nuestro amiguito boy, ¿no? Al chico boy. Vamos a colocarlo entonces donde corresponde. Pero tenemos que completarlo también complete. A ver. Sacamos por aquí. Uy, también está incomplete. Porque recuerda que lo tienes que trabajar tú con mi Rocío. Mi Rocío no puede hacerlo sola, ¿no? A mí no me gusta trabajar sola, chicos. A mí me gusta practicar con los chicos de second grade, de segundo grado, ¿ok? Porque son chicos súper inteligentes. Mi Rocío no lo puede hacer solita. Muy bien. Vamos a colocar entonces la siguiente parte. Fish bowl. El fish bowl es la pecera. Muy bien. Y por último, aquí tenemos otra sentencia. Sentence. Another sentence. Otra oración. Por aquí, ¿no? Que corresponde al dog. Muy bien. Y la siguiente parte también está incompleta. Incomplete. Dice. Ahí está. Que está en la table. Pero no sabemos en qué posición se encuentra. ¿Qué preposition debemos de usar? A ver. Vamos a ver, chicos. Let's practice. Let's practice. Dice. The dog is the table. On, in, under. In, on, under. In, on, under. ¿Cuál colocamos? In. No, ¿verdad? No se puede meter al perrito dentro de la mesa. No puede ser. On. No está. Entonces nos queda under. Excelente. ¿Qué tal te fue? Ahora sí. Muy bien, mi amor. Ahora sí, ¿verdad? Ya latinaste. Muy bien. The dog is under the table. El perro está debajo, under the table. Very good. Continuamos, chicos. The fish is the fish bowl. On, in, on, under. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta, chicos? Si me dijiste in, estás en lo cierto. Yes. The fish is in the fish bowl. Está dentro. Está dentro, el amigo fish, dentro del fish bowl, ¿verdad? Dentro del fish bowl. Muy bien. Por aquí se está despegando, amigo. No te despegues. Please. Ya está. Muy bien. Y, por último, por último, tenemos al boy. The boy is... Uy, el amigo está... Está... Encima del árbol tree. ¿Está dentro del árbol tree o está debajo del árbol tree? ¡Ah! Muy bien. ¡Debajo! Entonces, ¿qué vamos a colocar aquí, chicos? The boy is... Under. Very good. El niño está... Debajo. Ok. Esta es una E. Under the tree. El niño está debajo del árbol. Ok. Second grade. Muy bien, chicos. Entonces, ya hemos practicado nuestro in, nuestro on y nuestro under, ¿verdad? In, on, under. Y in, on, under. In, on, under. Yeah. Very, very good. Muy bien, chicos. Excelente clase de segundo grado. Me alegra mucho que hayan estado atentos. Y vamos a pasar, entonces, a nuestra siguiente parte, ¿verdad? Yes. Muy bien. Continuamos, mi amor. Ok, class. In this part, we are going to continue with the numbers, ¿ok? In this part, we are going to practice the numbers 11 to 20, ¿sí? Pero lo vamos a hacer, chicos. Vamos a practicar nuestra canción de los numbers, del 11 al 20, pero con nuestra song, con nuestra canción song, ¿sí? Ok. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a practicar y dice así. Vamos, vamos todos. Empezamos con 11. Atentos. Listen, listen, listen. Y luego vamos a reproceso, ¿de acuerdo? Yes. Ok. Ok. Ahí va a empezar, chicos. 11, 12, 12, 12, 12, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 16, 16, 16. 17, 17, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 20, 20, 20, listen. 17, 17, 16, 15, 14, 15, 30, 15, 20, 20, 11, very good. One more time. Yes. Yes. Muy bien, chicos. Yo sé que lo quieren hacer una vez más, ¿de acuerdo? Yes or no? Yes. Ok. Una vez más. Sobre todo la parte de retroceso, ¿de acuerdo? Ok. Vamos todos. Vamos a repetir entonces. Let's see, let's see. Ahí está. Ahí viene. Ahí viene la canción, chicos. Come on. Una vez más A ver qué tal nos sale esta vez, ¿sí? Vamos, come on Eleven Twelve 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 Thirteen 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 Fourteen Fifteen Sixteen Sixteen Seventeen 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 Eighteen Eighteen Nineteen Nineteen Twenty 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 Ahí viene Nineteen Seventy Sixteen Fifteen Fifteen Forteen Thirteen Twelve Eleven Eleven Very, very good Muy bien, chicos Excelente Genial, amores Eso sí, entonces En nuestro repaso review Por la clase de hoy Espero que se hayan divertido un poquito Sí, amores Y nos vemos en la próxima clase Nos despedimos Cuídense muchísimo Les mando muchos Besos Kisses Blessings Nos vemos, amores Y nos despedimos con nuestra canción Song, ¿verdad? Ok Goodbye Second grade ¿Qué no dice? ¿Cómo dice nuestra canción del Goodbye? ¿Cómo dice nuestra canción del Goodbye, son? Come on Cante conmigo Yes Goodbye Goodbye It's time to go Es hora de irse Goodbye 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 I want to go Vamos, chicos See you later Bye, bye, bye Butterfly Muy bien, second grade Nos vemos, chicos Bye, bye See you later